Música Recordemos que estamos con el capítulo 22, empezamos la última parte ya del Evangelio de San Lucas. O sea, San Lucas ha dividido, normalmente se divide en cuatro partes, la primera la infancia, la segunda parte la predicación de Jesús en Galilea, Lucas centra toda aquella primera parte de la vida de Jesús en Galilea, luego hay una tercera parte que es el camino hacia Jerusalén, en el que hay Jesús va enciendo una serie de enseñanzas y hay la entrada en Jerusalén, y ahora viene la última parte, la cuarta parte, en la que se nos habla de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, el día pasado, habíamos visto como ya las autoridades israelíes, de San Edrín, estaban decididos a acabar con Jesús, pero no querían que fuese creando un alboroto, querían por lo tanto cogerlo sin que el pueblo se enterara. Y en este momento, en esta situación de las autoridades, con esta voluntad suya, es cuando se nos dice que Satanás entra en Judas y es él el que va al San Edrín a ofrecerse, para entregárselo sin que la gente se entere, digámoslo así. Y por esto, hemos visto como Jesús, cuando le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la última cena? O sea, preparemos, digamos, la Pascua, ellos no sabían que era la última. Jesús no le dice, id a la casa de fulanito de tal, en la calle tal, no. Recordemos que le da una serie de indicaciones un tanto enigmáticas. Encontraréis una persona que está así, que irá a tal sitio a seguirle. ¿Por qué? Pues porque Judas ya está pensando y buscando cómo encontrar el momento oportuno. De esta forma, Jesús se asegura de que la cena la van a hacer en paz, sin sobresaltos. Bien, entonces nosotros ahora vamos a la cena. Leamos los versículos 14, San Lucas capítulo 22, versículos 14 al 16. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fijemos que San Lucas nos sitúa, digamos, nos hace entender y nos hace comprender la situación, digamos, la actitud interna con que Jesús celebra esta cena. se nos dice de que ardientemente ha deseado esta cena. ¿Por qué? Porque él sabe que es la última y por cuanto es la última, Jesús le va a dar un valor especial. Será donde va a instituir la Eucaristía y el sacerdocio. Y por consiguiente dice, insisto, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Si pensemos como él tiene plena conciencia, San Juan nos recarga mucho esto, sabiendo que había ya llegado el momento de pasar de este mundo al Padre. Es decir, Cristo comienza esta cena pascual, la última, los apóstoles no piensan que la última, por más que Jesús les va diciendo, piensan que será una más. porque dice, os digo, que ya no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Y por qué podríamos preguntarnos el Señor tiene ese ardiente deseo de celebrar esta cena? Porque fijemos que lo que Jesús ardientemente desea es la salvación del mundo, es la redención humana, es que se cumpla la voluntad del Padre. Recordemos que San Juan nos dirá en el capítulo 3 de su Evangelio que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea tenga vida eterna. Y el Hijo, Jesús, que toda su vida es hacer lo que la voluntad del Padre, es decir, la vida de Jesús toda ella está penetrada de ese amor intenso al Padre y saberse amado igualmente intensamente por el Padre, desea que se cumpla, que llegue el momento en que esto se realice, aunque tiene conciencia de su pasión. Por lo tanto, tenemos esta esa actitud con la que Cristo inicia esta cena pascual. San Juan nos da un detalle que yo creo que lo conocemos también, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan cuando dice que habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo los amó hasta el extremo. Es decir, dará las manifestaciones, manifestará de una manera extrema ese amor fiel, profundo que tiene a cada uno de nosotros y en concreto a los apóstoles. Pues sigamos los versículos 17 al 18. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fijémonos que este primer cáliz no es el cáliz que consagra. No, no, esperemos que eso viene después. Digamos que la cena pascual tenía como una liturgia y en esa liturgia estaba indicado pues las copas y en el momento en que se tomaba una copa o se tomaba otra copa o se tomaba los ingredientes mismos de la cena todo estaba prescrito. Digamos estaba legalmente estaba determinado con todo detalle incluso los salmos que había que rezar en cada momento. San Mateo por ejemplo nos hablará de que rezado los himnos salieron. O sea Cristo se atuvo en todo a lo que prescribía las normas de la celebración de esta cena. Entonces Jesús como que es el que preside la cena pues es el que toma el cáliz es el que da gracias y el que lo reparte. Que lo habría hecho pues cada vez que celebraron la cena pascual. Según la liturgia de esta ceremonia al empezar la cena pues el más joven en una familia el pequeño el niño pequeño si hay un niño pequeño ¿no? De todas maneras siempre el más joven tenía que preguntar al que presidía la cena porque esta noche no es como las demás noches y entonces el que presidía la cena debía explicar pues que aquella noche pues conmemoraban el momento en el que Dios les salvó pero fijemos que hablaba en presente a nosotros nos salvó porque al salvar a los mayores nos salvó a nosotros. Entonces él les explicaba la salida de Egipto. En la cena pascual recordaban aquel hecho de la salida de Egipto que es tipo y figura de la liberación que Cristo nos va a conseguir con su pasión muerte y resurrección. Por esto es la pascua judía que estaban celebrando Cristo la transforma en pascua cristiana y él manifiesta aquí cuando distribuye este cáliz porque os digo que desde ahora no beberé el fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Es decir ya les avisa les dice claramente que es la despedida pero que luego se volverán a ver y luego volverán a beber es decir el cielo se compara con un banquete pues ese banquete que estaban entonces celebrando es la última vez que lo celebra en la tierra pero luego con ellos lo celebrará en la eternidad se reunirán en el cielo. San Lucas no nos da todo aquel largo discurso aquella larga sobremesa que nos relata San Juan en el que realmente Jesús les explica muchas cosas pero al mismo tiempo les trata de consolar de animar hablándoles de que se va así pero que ellos tendrían que alegrarse de que se fuera porque se va al padre y porque les va a preparar lugar nos va a preparar lugar y cuando nos lo haya preparado vendrá a buscarnos es decir toda esta actitud de Jesús y sobre todo repito tal como nos lo explica y nos lo desarrolla San Juan nos representa como la muerte es el inicio de lo más importante de la vida es cuando comienza la mejor lo definitivo y la que será generalmente comparada por cuanto es gozoso y llena todas las aspiraciones como digo con un gran banquete en el que allí nadie se queda con hambre todo el mundo queda satisfecho no físicamente digamos no principalmente físicamente sino humanamente todas nuestras satisfacciones quedarán satisfechas continuemos versículo 19 hasta el 20 y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama estas sí que son las palabras de la consagración y si nos fijamos si solo tuviéramos en cuenta este relato de Lucas tendríamos que llegar a la conclusión de que cuando Jesucristo instituye la Eucaristía y el sacerdocio Judas está y por lo tanto diríamos Judas habría comulgado y habría sido ordenado sacerdote pero si tenemos en cuenta los otros relatos tenemos que llegar a la conclusión de que no estaba presente cuando Jesús instituye la Eucaristía vamos a ver si intentamos darnos cuenta leyendo también los otros textos en primer lugar fijémonos en las palabras de la consagración luego aclararemos esto otro solo dice que Jesús toma el pan da gracias lo parte y lo da diciendo fijémonos bien las palabras esto es mi cuerpo no dice aquí está mi cuerpo ni tampoco dice esto significa o simboliza mi cuerpo no esto es mi cuerpo y hay un detalle muy considero interesante ustedes saben que yo conviví muchos años con María Benedicta entonces ella me explicó que en una ocasión pues una chica que era no era católica pues quiso conocer la religión católica se iba a casar con un chico católico y bueno pues quería conocer la religión católica y era una persona culta conocía muy bien el griego entonces cuando llegaron a hablar de la Eucaristía y se leyó este texto María Benedicta le insistió de que el texto dice esto es ya no es pan ya es su cuerpo entonces esta chica le dijo y no habrá alguna variante es decir tengamos en cuenta que cuando San Lucas escribe esto lo escribe a mano no había no había imprenta y además a mano con unos instrumentos pues que no era tan fácil como nosotros si escribimos a mano tenemos un bolígrafo y tenemos papel no era así era muy complicado escribir por lo tanto San Lucas escribió evidentemente un una vez un texto y luego la gente fue haciendo copias que se iban llevando a un sitio o a otro se iban repartiendo y de aquellas copias se sacaban otras copias evidentemente se cuidaba mucho las copias porque no era fácil borrar es decir que era un trabajo que lo hacían personas con mucha atención pero sin embargo yo creo que todos hemos copiado alguna vez y sabemos que fácilmente se copia una palabra por otra o se salta una palabra a veces ocurren pequeños errores y hoy día se conservan muchas de aquellas copias que se hicieron y por lo tanto se puede comprobar que a veces hay diferencias en alguna pequeña cosa como digo muy poco y normalmente cosas de poca importancia entonces ella quería saber si esta palabra realmente en todas las copias que se conservan si habría alguna que tuviera otra expresión y no esta esto es mi cuerpo que fuera otra cosa entonces María Benedicta tenía y yo lo tengo un nuevo testamento en griego en el que abajo tiene el aparato crítico en el que consta todas las variantes que hay en las distintas copias entonces cogió este nuevo testamento vamos a mirarlo le dijo no lo sé vamos a mirarlo a ver si hay entonces para gran sorpresa de ella y que fue el golpe de gracia para la chica se encontraron con que no hay ni una sola variante es decir los que copiaron el evangelio los distintos textos en los que se habla el relato de la institución de la Eucaristía todos tienen esta misma expresión esto es mi cuerpo lo cual demuestra la fe y la seguridad que tenían los que hacían la copia y todos de que realmente estas fueron las palabras de Jesús y la importancia que le dieran a transmitirlas tal cual por consiguiente no hay ninguna duda de que Jesucristo realmente dijo esto es mi cuerpo por lo tanto transformó el pan en su cuerpo y además el cuerpo que es entregado por vosotros San Mateo añade por los pecados es decir es la entrega amorosa de Jesús para obtener el perdón la reconciliación con Dios a toda la humanidad que acepte evidentemente porque Dios respeta nuestra libertad pero después de haber hecho eso de transformar el pan en su cuerpo por lo tanto adelantar la entrega que Jesús iba a hacer al día siguiente viernes santo hasta la cruz hasta la muerte lo adelanta en el momento de la institución de la Eucaristía porque es el cuerpo entregado el cuerpo incluso habría que traducirle propiamente entregándose en la actitud de Jesús estaba entregado pero la concepción le dice hacer esto en memoria mía que es esto transformar el pan en el cuerpo de Cristo luego aquí si nos fijamos Cristo instituye dos sacramentos la Eucaristía el pan lo transforma en su cuerpo y el vino transforma en su sangre y les da la potestad de hacer eso mismo que él ha hecho por lo tanto el sacramento del orden después nos dice en el versículo 20 que así mismo tomó el cali después de haber cenado etcétera y fijemos que este versículo 20 nos hace comprender que Cristo instituye este sacramento estos sacramentos cuando lo más seguro es que no estuviera a Judas y por qué dijimos que aquí nos dice Lucas que Cristo instituye la Eucaristía después de haber cenado sin embargo sabemos por San Juan que al comienzo de la de la cena Jesús lava los pies se acuerdan en el capítulo 13 de San Juan lava los pies a los apóstoles y es después de haber lavado los pies a los apóstoles que dice que uno de ellos les va a entregar porque le dice dichosos si lo sabéis pero no todos estáis limpios pero no todos es decir hay una serie de alusión a Judas y es cuando Juan pregunta quién es y si recuerdan todo esto lo tenemos en el capítulo 13 de San Juan que lo pueden leer en el momento que Jesús delata dice que uno de vosotros me va a entregar hay Juan que está al lado y le pregunta quién y recuerden que nos dice San Juan que Jesús mojó un bocado de pan se lo dio a Judas y tras el bocado entró Satanás y Judas se marchó luego si la cena si la Eucaristía la instituye acabada la cena parece que tenemos que pensar que Judas ya se había ido esto indica que fue una mayor digamos un dar más más entrada al diablo un apoderarse más Satanás de porque le dio entrada evidentemente es muy peligroso dar entrada al diablo es conveniente no tener cuidado San Pedro nos dirá que que nos mantengamos sobrios y vigilantes porque el diablo como león rugiente ronda buscando a quien demorar y que hemos de resistirle firmes en la fe y Judas ha fallado en la fe y se ha pegado al dinero y con el dinero muchas veces entra el diablo le falló la fe sin duda sin duda parece deducirse recuerden que en el capítulo 6 de San Juan cuando Jesús habla de la Eucaristía creo que esto ya lo habíamos visto ¿no se acuerdan? bueno pues en el Evangelio de San Juan quizá lo podíamos ver fíjense en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan que es cuando Jesús después de la multiplicación de los panes y no los peces habla de la de la Eucaristía y le dice que hay que comer su carne y beber su sangre etcétera vale entonces a partir de ese a raíz de ese discurso se dice que muchos dejaron de ir con él y entonces fíjense el versículo 67 67 a 70 o hasta el final del capítulo desde el 67 dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús les respondió ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce por lo tanto fíjense que parece que podemos deducir con toda evidencia con toda claridad ¿no? que es a raíz de este sermón sobre la Eucaristía que Judas no entendió porque tampoco lo entendió Pedro pero Pedro se fía y Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna por lo tanto no lo entiendo pero me fío de ti digámoslo así pero Judas que seguramente era muy inteligente pues no lo creyó entonces ¿qué pasa? que cuando falla la fe pues buscamos seguridades en otro sitio y Judas pues se ve que buscó seguridad en el dinero porque sabemos que cogía de lo que se echaba en la bolsa a ver es que los seres humanos somos unos seres muy contingentes necesitamos apoyarnos en algo por lo tanto si no nos apoyamos en Dios si no tenemos nuestra confianza en Él buscaremos otras seguridades esto lo vemos en nuestro tiempo ¿cuántos seguros hay que se nos ofrece? seguros para todo nos paguen o nos paguen pero es la idea de asegurar bueno si tenemos nuestro seguro en Dios la mitad de esos seguros por no decir el 99,9% sobra ¿entienden? pues Judas dejó de creer en Jesús pues buscó un seguro de vida buscó el dinero y se apegó al dinero y buscó su felicidad en el dinero porque ya Jesús se ve que había él amaba a Jesús humanamente hablando se sentía atraído por la figura de Jesús pero no creía en Él dejó de creer la fe es un regalo muy valioso pero que hay que cuidarlo hay que cuidar la fe porque cuando Judas empezó a seguir a Jesús creía evidentemente sino no le habría no habría dejado lo que tuviera él su vida para vivir de limosna que es como vivió mientras vivió con Jesús pero aquella fe primera no la alimentó no creció en confianza en Jesús y por lo tanto si se le falló la confianza en Jesús pues buscó el otro sello y aquí parece ser de todo el relato que se nos da de esta figura de Judas que él pensó que bueno Jesús se espablaría Jesús se libraría y él haría su negocio pero Jesús lo estaba diciendo muchas veces que iba a morir lo anuncia uno de vosotros me va a entregar pero el que está obcecado ya no ve bueno entonces tenemos pues que Jesús instituye la Eucaristía como un adelantar un hacer presente antes de que suceda o sea el jueves hace presente el sacrificio la entrega total que va a hacer al día siguiente que es un sacrificio para la salvación del mundo fijémonos que la misa que se celebra entre nuestras iglesias entre nosotros lo que hace es lo que hizo Jesús pero Jesús lo adelantó y nosotros es después que ocurrió pero no se trata de que en cada misa Jesús vuelva a morir no, Jesús ha muerto una sola vez y tampoco se trata de un simple recordar un hecho que pasó no se trata de un hacer presente aquel acto que Jesús realizó en un momento dado cada vez que se celebra la Eucaristía se hace presente el sacrificio de Cristo es decir si comparamos qué diferencias y qué cosas son iguales el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa nos fijaremos que esencialmente son lo mismo porque cuál es la víctima que se ofreció en la cruz Jesús cuál es la víctima que se ofrece en la misa Jesús y nos fijamos después de la consagración el sacerdote presenta al padre esa ofrenda que el padre le ha dado que es Cristo presente en el altar cuál es el sacerdote en el momento de la cruz es decir la persona que ofrece Jesús es el acto supremo del sacerdocio de Cristo sumo y eterno sacerdote cuál es quién es el sacerdote en la misa muy bien es Jesús el sacerdote la persona concreta del sacerdote que celebra la misa está actuando en nombre de Cristo en la persona de Cristo y fijémonos que en la en la misa eso se ve clarísimamente porque el sacerdote sea quien quiera que es la persona humana que está celebrando esa misa que en el momento de la consagración no dice Jesús dijo que esto es mi cuerpo no dice esto es mi cuerpo y no se transforma en el cuerpo del sacerdote concreto que está celebrando esa persona no es el cuerpo de Cristo porque es Jesús quien está hablando a través de este sacerdote por lo tanto el sacerdote es el mismo en la cruz y en la misa o sea el sacerdote presta su voz exactamente presta su voz presta su persona presta su voz sus manos pero es Jesús el que está actuando por lo tanto es lo mismo la cruz y la misa es lo mismo pero fijémonos en otra cosa creemos que Jesús realmente es Dios ¿no? pues si creemos que Jesús realmente es Dios que está en aquel momento en el altar ¿cuál es la actitud normal lógica y razonable que deben tener los que asistimos a la misa? la adoración exactamente es decir ¿cómo reconocemos que ahí está Dios? pues también tenemos que manifestarlo externamente Jesús cuando se relaciona al Padre lo vamos a ver enseguida en la oración del huerto también con su cuerpo manifiesta esa actitud de adoración luego la actitud lógica cuando Jesús está presente en el momento en que Cristo está presente es la actitud de adoración ¿cómo se hace ese gesto externo físico en el que hacemos ese acto de adoración? pues fundamentalmente mediante arrodillándonos pero si no se pueden arrodillar hacer una profunda inclinación una reverencia profunda es decir físicamente hemos de manifestar que creemos que realmente ahí está Jesús ahí está Dios bajo unas apariencias humildes bajo las apariencias de pan y vino pero la fe nos dice que ahí está realmente con su cuerpo con su alma y con su divinidad Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre por lo tanto seguimos que en aquel momento solemnísimo pero usted tenía tanto deseo habiendo amado lo suyo lo amó al extremo que más que gesto de más delicadeza de amor que de darse como comida tomad comer tomad beber es una entrega total una manifestación suprema de amor continuamos versículos seguimos en Lucas 22 versículo 21 al 23 más he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado pero hay de aquel hombre por quien es entregado entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto bueno bueno como vemos San Lucas como que resume vemos que aquí vuelve de nuevo a lo anterior o sea el orden no nos lo relata cronológicamente por el orden en que se realizaron las cosas si lo comparamos con los otros evangelios por consiguiente aquí lo que hace Jesús ahora es anunciar la traición de Judas y fijaos que lo hace de una manera que indica el profundo dolor que esto causaba a Jesús la mano del que me entrega está conmigo a la mesa estar a la mesa indica confianza indica amistad por esto los apóstoles muchas veces dicen insisten cuando se habla de Judas con ser uno de los doce es decir uno de los íntimos porque el hijo del hombre se va según este decreto pero hay de aquel por quien será entregado Dios respeta la libertad y no es que Judas después le tocó hacer ese papel que algunos dicen bueno pero es que alguien tenía que hacer de Judas no no era necesario Judas estaba anunciado sí pero por qué estaba anunciado pues porque para Dios no hay tiempo y Dios sabía lo que Judas libremente iba a hacer porque para Dios no olvidemos que siempre es hoy para Dios no existe ayer ni mañana por lo tanto puede hablar perfectamente de lo que nosotros vamos a hacer si es que vivimos dentro de un año porque para él ya es hoy lo vemos no por lo tanto en la Sagrada Escritura ciertamente se habla de de la traición pero porque sabía porque para Dios era hoy lo que Judas libremente iba a hacer pero lo hizo libremente nadie le obligó a que hiciera ese papelón diríamos nosotros no y aquí hay un detalle que es interesante que nos muestra la delicadeza de Jesús con Judas hasta el último instante Jesús ya lo hemos visto en el capítulo 6 de San Juan sabía pues con antelación con años que Judas era el que le iba a entregar sin embargo fijémonos que los apóstoles que eran como niños cuantas veces los vemos discutiendo por cosas pequeñitas no eran conscientes de que entre ellos estaba el traidor no habían visto en Judas nada que lo delatara como tal traidor porque ellos comenzaron a preguntarse uno sobre otro quien de ellos sería el que habría de hacer esto o sea el respeto de Jesús hacia Judas recordemos que San Juan que nos relata aquel momento en el que Jesús que ya lo hemos comentado antes dice uno de vosotros me va a entregar y Juan se acerca y pregunta cuál es pues en ese momento Jesús se lo confidencia a Juan pero de forma que los demás no se enteran de forma que cuando Judas sale ellos creen que Jesús le había dicho que comprara algo que tenía que comprar o que diera alguna limón a los pobres pero no sospecharon de Judas nada de donde se deduce que cuando Jesús envió a los apóstoles a a predicar y le dio la potestad de hacer milagros se acuerdan curar demonios pulsar demonios curar enfermos etc Judas también hizo milagros porque si no los apóstoles habrían dicho bueno y este porque no se dan cuenta esa delicadeza extrema de Jesús y nosotros a veces que rápidos somos para decir cosas desagradables de los demás para que los demás sepan porque no sabes que pues el amor precisamente a Judas le lleva a disculparlo disimularlo y no delatarlo y Jesús si lo hubiera dicho no habría sido una sospecha eso era una certeza pero no lo dice esto es la auténtica caridad también para los enemigos Jesús nos dijo que amemos a los enemigos lo tenemos en Jesús el modelo ese que es amemos a los enemigos en Jesús la madre